Dios es deuda, se los vengo prometiendo, y ahora sí que sí, el maestro Juan Andrés Salfate vuelve a su esencia. Así cuando usted veía a Mecano y yo y jugábamos, esa misma esencia. Si usted en su casa sabe que en la película Gladiador pasa un personaje con unos jeans, cuando en la época no se podía, es porque Juan Andrés Salfate se lo contó, y hoy comenzamos a jugar con los errores del cine. Todos ustedes participan, por supuesto, y en su casa también. Y vamos a partir con una película que hasta que no llegó el último episodio de La Gran Galaxia, era la película más increíblemente taquillera en su primer fin de semana. Me refiero a Jurassic World, ¿te acuerdas? Que es ya la cuarta en toda esta saga, y que habla de cómo a través de un grupo de científicos logran resucitar a los dinosaurios. ¿Cómo es que lo lograron? Bueno, de partida, para entrar en contexto, la película lo explica así, es basada en la novela de Michael Crichton. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero acuérdate que en una de las películas, él se inyectaba, evitaba sus poderes, pero podía caminar. Mirá la May. Claro, pero esto antes del crinológico. O sea, como te explicaba, es previo antes.